Buenas tardes y gracias a todos y a todas por haber aceptado esta invitación. Hoy nos encontramos para festejar un nuevo 25 de mayo. Si este fuera un año como tantos otros, en las escuelas estaríamos realizando el acto escolar. Veríamos ingresar las banderas, un docente pronunciaría un discurso, nuestros niños, niñas y jóvenes replicarían los sucesos de mayo. Pero nada de eso hoy es posible. Juntos, los que integramos la Jefatura Regional y la Jefatura Distrital, hemos pensado que desde nuestras casas podemos, sumando la voluntad de cada uno, conformar nosotros, construir unidad, celebrando este 25 de mayo. La llamada Revolución de Mayo es el inicio y no el fin de un proceso revolucionario. Proceso revolucionario que con el tiempo derivaría en la tan ansiada libertad. Hacia 1810, en la colonia, la idea de patria es la que se politiza. Patria ya no es tanto el lugar en el que naciste, sino la comunidad. Patria ya no es tan bien, pero también se habla de patria. ¡Gracias!